... Una convocatoria sindical que lo que de alguna manera pretende es solidarizarnos desde el mundo del trabajo con lo que está pasando en Cataluña en base a innuvelables elementos, pero sobre todo a la denuncia de la represión que está ejerciendo el gobierno del PP prácticamente estableciendo un estado de excepción en Cataluña donde por ridículo que parezca es así de real se están persiguiendo urnas y papeletas El segundo de los elementos tiene que ver sobre todo con el componente de solidaridad Los que estamos hoy aquí, los sindicatos, queremos solidarizarnos con el pueblo de Cataluña y queremos solidarizarnos sobre todo con un modelo ejemplar de respuesta que tiene dos elementos que son muy importantes Uno, el compromiso de las instituciones catalanas, la valentía de unos dirigentes y unas instituciones que han decidido comprometerse para dar la palabra al pueblo Y el segundo elemento es sobre todo el componente de la movilización social Es un elemento indispensable a la hora de construir una sociedad mejor y lo que está pasando en Cataluña también no es solo un cambio político sino que también es un cambio social Y lo que nosotros y nosotros decimos hoy, los sindicatos que hoy convocamos esta concentración es que el derecho a decidir en el Estado español no es posible Para nosotros Cataluña no es un problema, todo lo contrario, Cataluña es ilusión Cataluña es democracia y Cataluña es compromiso Apoyamos firmemente el referéndum que van a hacer los catalanes y las catalanas el 1 de octubre en Cataluña y además queremos aplaudir y poner en valor el ejercicio de dignidad, determinación, coherencia, orgullo e ilusión que están transmitiendo los catalanes y las catalanas Entendemos que el gobierno neofranquista de España ha apostado por la represión quiere instaurar un estado de excepción para garantizar el régimen del 78 y su modelo económico y ahí entendemos que somos los y las vascas las que tenemos que salir a la calle también en defensa de que los catalanes y catalanas puedan ejercer su derecho a decidir el domingo y que en un futuro también lo podamos hacer los vascos y las vascas En el pueblo reside la soberanía y que más pronto que tarde aquí en Euskal Herria vamos a poner en marcha un proceso unilateral en favor de la soberanía de nuestro pueblo impulsado y sobre la base de un nuevo modelo social y económico basado en la alternativa y en la transformación Entendemos que el referéndum no tiene vuelta atrás no tiene ningún sentido plantear un referéndum pactado o un diálogo bilateral eso ha quedado ya en evidencia y lo que queda es decidir el futuro con total libertad estamos convencidos y convencidas que los catalanes votarán este 1 de octubre y estamos convencidos y convencidas también que los vascos y las vascas lo vamos a hacer muy pronto por todo ello queremos mostrar nuestro apoyo a Cataluña y estaremos con ellos en este camino ¡Guncaret! 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 ¡Guncaret!